Veracruz De la república entera Con mis guas de calzón Copa rujo la primera Vas a pasear este sol Soy como una pantera Con mis guas de calzón Alaba para las flores Veracruz para el lanzón Veracruz para el lanzón Alaba para las flores Alaba para las flores Alaba para las flores Veracruz para el lanzón El cruz de un puerto de amores Pero está partiendo un sol Pero está partiendo un sonido Un empate Seguro Un empate 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!